Etzna, patrimonio cultural del pueblo de Campeche, ubicado a 52 kilómetros de San Francisco de Campeche, con su aroma a humedad, da la bienvenida a los turistas. Es la casa de los Itzaes, conocidos como los brujos del agua. Implementaron un avanzado sistema hidráulico, el cual captaba el excedente de agua y lo transportaba por canales hasta una laguna convertida en represa. En la entrada están montadas piezas arqueológicas conocidas como estelas, en las que los mayas manifestaban la imagen del gobernador en turno. Tras varios pasos, se llega al patio de los embajadores, edificios de piedras bien labradas orientados a los cuatro puntos cardinales. A lo lejos, se observa la plataforma de los cuchillos. Tras cruzar un pequeño arco, el visitante podrá observar toda una ciudad, el templo del sur, el área de esparcimiento y juego de pelota. Etzna, permite a aquel que lo conoce, imaginarse desde el quinto piso, con el sol como aliado y el amplio espacio a los pies, como un gobernante maya. Con información e imágenes de Rocío Guzmán, enviada Notimex.